Llegó el momento, llegó el mambo Bien, excelente, la verdad que la gente nos re-apoyó Se cantó todo, se bailó todo, así que nada, muy contento Y bueno, nos fue bien, la verdad que estuvo muy lindo, una linda experiencia Bueno, como dice el Gonzalo, nosotros en Relé vinimos a hacer un poquito de música popular Para que la gente se empezara a aprender, que empezara la noche Es temprano todavía, así que ahora se viene lo mejor, que recién pasó Pero bueno, como siempre agradecido con la familia, con los amigos que nos vienen a hacer el aguante siempre ¿Qué se siente estar en la arena Maipú, con todo este público repleto de gente Y que lo siguen a todos lados? La vez pasada me pasó que no... me caí un poco, perdón por la palabra Me asusté salir porque se veía un montón de gente Y eso que hemos estado en festivales y se veía mucha gente Pero en Rivadavia del Canto del País estuvimos y había mucha gente Pero acá es algo particular, es como que la gente viene a escuchar cuarteto Y bueno, lo tenés que hacer bien, viste, como para que la gente se prenda Si viene algún videoclip Ahora próximamente, bueno, iremos a sacar un temilla Algún tema nuevo, seguro este año Y bueno, nuevamente nuevo show, gracias a Dios estamos todos los fines de semana trabajando Ya sea fiesta privada, casamiento, cumpleaños 15, fiesta de fin de año, boliches Así que nada, re contento, agradecido que tenemos laburo y que estamos laburando bastante bien ¿Ese tema que van a sacar es de amor o de desamor? ¿Qué pregunta? Está, no sé, mirá, lo está escribiendo acá el Johnny, el maestro O sea, me lo está escribiendo para mí, para que lo cante, así que vamos a ver con qué nos tapamos ¿Y cómo surgen Johnny esos temas nuevos en tu casa o acá mismo te vas flasheando? Normalmente hacemos temas, viste, reversionamos temas cover De temas lentos, de baladas, las reversionamos En este caso estamos viendo si componemos, si hacemos un tema divertido En realidad no va a ser de amor, yo creo que sea divertido para que la gente lo cante Que sea repetitivo, que se prenda con el Gonzaga Algo así va así Como decía Johnny, agradecerle a nuestra familia, a las redes, a los fans, a los clubes fans Invitarlos a nuestra página, el Mambo Mendoza en Instagram Estamos en el Facebook, el Mambo con dos signos exclamaciones Estamos en Spotify, en YouTube Así que están los temas nuestros, temas propios, videos nuestros Así que nada, los invitamos a todos a sumarse a este, al Mambo, a la banda El Mambo de Mendoza Bueno, un placer Johnny también Y bueno, si quieren saquen el Boomerang, mandemos un saludito a la audiencia Lo dejo a ustedes ¿Cómo sería el Boomerang? ¿Cómo sería? Un saludo para todas las fans y para la familia Nos vemos, gracias por el aguante Gracias